La explicación, por qué vuelve lo religioso, sin decirlo con las palabras altisonantes de Malraux, que era un gran declamador, yo diría que, yo he acuñado un vocablo que se llama el retro progreso. Yo creo, y en eso estoy muy de acuerdo con Eugenio, cuando él se ha dado cuenta, y yo hace tiempo que me di cuenta, pero él también, de que el mito ingenuo del progresismo progre que se tenía desde la revolución francesa hasta hace muy poco, esto pertenece al pasado. Entonces yo lo sustituyo por el retro progreso. Es decir, no se puede vivir en la pura secularización. Entonces no se puede vivir en un puro formalismo de lenguajes abstractos que no se sabía de qué se habla. Es como aquello cuando todo es interpretación y no hay nada que interpretar. Y si todo es lenguaje, no hay nada de qué hablar. Entonces vuelve el origen. Yo en mi primer libro filosófico más ambicioso se llamaba Aproximación al origen. Entonces yo creo que en este contexto hay este doble movimiento de progresivo. Yo creo que no se puede uno poner de espaldas ni a la modernidad, ni a la ilustración, ni a la secularización, ni a la formalización de los lenguajes, pero también regresivo, no de manera peyorativa, sino que es volver al origen, volver a lo sagrado, volver, yo le llamo lo místico, que es una palabra que me gusta más que lo espiritual, pero es igual, después hablaremos de esto. Por lo tanto me parece que ahí está la clave del asunto. Y por eso termino haciendo una comparación. En Oriente, sobre todo en China, había la tradición taoísta junto a la confucianista. Y junto al confucianismo, que te reglamentaba todas las cosas y que de alguna manera era una manera de vivir, había, y te codificaba la conciencia, había el taoísmo que te descodificaba la conciencia, que te volvía al origen, que te volvía a la impan, que te volvía a lo sagrado, entre comillas. Y entonces me parece que en Occidente esto no ha habido. Y por eso lo que en Oriente ha sido muchas veces sabiduría, aquí ha tenido que ser terapia.